Master Hacks, Noticias Hackearon la protección de Netflix y robaron un capítulo de Breaking Bad. Por primera vez, el sistema de Netflix ha sido hackeado, vulnerando la protección de ERM. Los piratas informáticos, después del acceso, obtuvieron un capítulo de Breaking Bad y lo compartieron en un portal de torrens. Netflix alardeaba que su contenido no era objeto de hackers, gracias a la protección de ERM. El capítulo fue subido al portal Torrenfrag, y ha sido descargado miles de veces. Los contenidos de Netflix están disponibles en ultra alta definición, conocido también como 4K UD. Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo lograron atacar la protección de Netflix, ya que la versión 2.2 de la protección HDCP era considerada como imposible de piratear. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.